Muy buenas a todos, ¿alguno de vosotros me habéis preguntado cómo acceder a la zona sureste del reino de las sombras? del mapa del reino de las sombras, o sea básicamente esta zona de aquí que aún no tengo descubierta pero que como podéis ver ya he investigado pues bueno, es muy sencillo, no hay solo una manera de poder acceder a esta zona del mapa pero os voy a contar la más fácil porque está disponible desde bien pronto en el juego y es acceder a través de esta cueva que se llama Foso del Dragón que por cierto ya he subido un vídeo al canal completándola con la guía por lo tanto voy a dejar ese vídeo en la descripción de este y al Foso del Dragón podemos llegar pues por ejemplo desde aquí desde este lugar de gracia, frente al castillo, nos venimos por aquí, vamos al Foso del Dragón y cuando lleguemos al Foso del Dragón tenemos que completar esta cueva con su voz correspondiente y acabaremos aquí en el límite del foso vamos a teletransportarnos para que lo veáis claro aquí lo vais a ver vale, llegamos aquí nosotros vendremos aquí del Foso del Dragón y ahora simplemente tendremos que seguir avanzando para llegar ya a esta zona nueva que se encuentra como os digo al sureste aquí lo veis, vale, ya he salido de esta cueva y tenemos toda esta zona para explorar esta zona son una serie de picos, vais a ver que hay muchos dragones hay una questline que voy a subir ahora en breve al canal y os estaréis preguntando, coño, pero no está descubierto porque en teoría el mapa se encuentra en esta localización vale, bueno, el mapa de esta zona pero ya os adelanto que desde aquí no podremos recoger el mapa por eso mismo ya veis que yo lo he investigado todo, esta zona, pero no tengo un mapa vale, el mapa lo voy a subir más adelante en otro vídeo porque aún no he llegado a esa zona pero se empieza, digamos, a hacer camino para llegar aquí desde la parte de arriba, vale para llegar aquí tendremos que hacer un camino que vendremos del norte vale, para que os hagáis a la idea o sea que no os preocupéis ya os digo, lo voy a mostrar en el canal también cuando me pongo a hacer las demás zonas que me quedan por hacer aún ya veis más o menos lo que llevo hecho de momento y sobre todo este vídeo estaba pensado para quienes estén pensando bueno, quienes estén dudando de cómo llegar a esta zona porque a lo mejor os habéis venido por aquí y habéis visto que no había camino para llegar a esta parte del mapa pues insisto, para que quede claro tenemos que completar el foso del dragón pues bueno chicos, cualquier duda, como siempre dejadla en comentarios espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego